Quiero contarte que este año estamos preparando algo súper especial para nuestro programa de Navidad, que será este sábado 19 a las 7 de la tarde. Va a ser algo diferente porque vamos a estar haciendo un debate donde vamos a conocer tres posturas que nuestra sociedad puede tener ante la persona de Jesús. Estar totalmente en contra, pensar que es una buena persona y creer como tú y yo creemos que es el Hijo de Dios. Por eso, para que esto funcione necesitamos de tu parte. ¿Qué tienes que hacer? El link que te vamos a compartir es el link a través del cual vas a poder visualizar el debate. Invita a un amigo, comparte tiempo y visualízalo con él. Y después, utilízalo como herramienta evangelística para poder hablarle de quién es Jesús en tu vida y de quién puede ser en su vida. Así que, contamos contigo para que esto pueda llegar a muchísimas personas y muchos puedan conocer quién es Jesús.